Si le hiciera una canción a Nacional Si un día me dejaran explicar La sangre sublevada El alma desatada Y el pecho transformado en un volcán ¿Cómo te podría cantar? ¿Cómo te podría contar? Que se me junta la infancia con tu historia nacional ¿Cómo no te voy a cantar? ¿Cómo no te voy a contar? Que se confunde mi vida con tu gloria nacional Vivo en el bastión del jefe de los orientales Tengo la ilusión de tus rebeldes nacionales Grito con mi voz Trepara la primera hinchada Soy del club gigante nacional De la Blanqueada Nacional, Nacional Club gigante del Parque Central El primer amor El corazón nacional Mi abuela con la radio en el sillón El último penal y la explosión El brillo de los ojos Mi vieja en 18 Mi hermano y las banderas del camión ¿Cómo no te voy a alentar? ¿Cómo no te voy a soñar? Si en cada gol me abrazo con la gente que no está ¿Cómo no te voy a esperar? ¿Cómo no te voy a cantar? Hasta el suspiro final de los descuentos nacional Soy la piel friocha de colores de mi gente La que se plantó con los ingleses frente a frente Son mi corazón cosido a un trapo con tu nombre De campeón mundial de vuelta olímpica en Colombia Vivo en el bastión del jefe de los orientales Tengo la ilusión de tus rebeldes nacionales Grito conmigo para la primera hinchada Soy el club gigante nacional de la Blanqueada Nacional, Nacional Club gigante del Parque Central El primer amor de mi corazón nacional Nacional, Nacional Club gigante del Parque Central El primer amor de mi corazón nacional 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 Nacional, Nacional de un gigante del Parque Central